Gracias a la gente que nos apoyaron en este hermano evento Hoy y siempre, siempre vamos a seguir haciendo deporte con la gracia del IOB Bienvenidos a la página Raúl Martínez MGS La página Guaraneros Unidos Somos Más Las páginas Criciandose con los deportes Y la Guaranas TV Online Que nos están siguiendo y transmitiendo en vivo Gracias a ellos Danielito se pidió de esto, para ti Recordándoles que hoy Nos sentimos muy orgullosos de tenerlo a todos y a todas ustedes Y ustedes, compartiendo con nosotros, con este equipo Recordándoles que todos, la bebida que están consumiendo es gratis La más tienen que pedir por su boca Por eso trabajamos todos los años Y gracias a esos empresarios y a esa gente que nos apoyaron Esto es para eso, para gozárnosla y para vivirnoslo Muchas gracias a todos Y vamos a seguir disfrutando porque hay cerveza Y el típico Todavía sigue Gracias Señor Jesús Queremos dar las gracias por creer en este espacio esta noche Bendice Señor los alimentos Bendice las manos que los prepararon Y que nadie en este día le haya falta de pan Bendícenos Señor Amén Bueno, eso fue la palabra de Inés Jiménez Que la palabra de Inés Jiménez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!